Lo primero que quiero hablarles amigos es de la carnada, para esto la más sencilla que puedes utilizar y que puedes encontrar es esta, comprar un pan por aquí, lo partimos por la parte de en medio y lo que vamos a sacar es este relleno, esto es lo que nos va a servir para poder pescar, una vez que lo tenemos así solamente hay que agregar un poquito de agua, no mucho amigos, y la vamos a comenzar a amasar de esta manera miren, con la cual podemos pescar mojarras muy sencillo y muy rápido. Una vez que tenemos la carnada lista, ponemos por aquí un anzuelo, estos anzuelos pequeñitos nos permiten pescar tanto mojarras chicas, medianas e incluso grandes, y ya mis amigos es todo lo que necesites para pescar, solamente hay que tomar una pequeña bolita, la ponemos por aquí dentro de nuestro anzuelo, sobre todo que venga cubierto y ya está mis amigos, es todo lo que necesitamos, con esto con suerte vamos a pescar unas cuantas mojarras. Que les dije amigos, ahí está, vean nada más, pero vean nada más el color de sus ojos, que belleza de animalito.